Ustedes deben sentirse orgullosos de pertenecer a esta tierra linda. Yo soy feliz cada vez que vengo aquí, vengo con la familia, la pasamos de maravilla. Ahora estamos aquí en Las Dalias y estamos ansiosos esperando la fecha que llegue para el Festival del Pato, donde comemos delicias, donde el arte culinario de Guaral se pone de manifiesto. ¿Vas a estar presente esos dos días en el Festival? Por supuesto que sí, aquí vamos a estar deleitándonos con todo lo que ustedes saben hacer y además de eso tienen un capital humano muy alegre, muy acogedor. Y eso es lo que más atrae de repente para toda la gente. Y para los limeños estamos a una hora, estamos a una hora. Limeños que no son tan limeños porque casi la mayoría somos provincianos y que poblamos la capital, así que vengan a pasarla de maravilla este 18 y 19. No se lo pueden perder por nada en el mundo. Estamos cerquita, 18 y 19 de febrero, el Festival del Pato. Cuéntanos, Radio Nacional, todos los días, ¿cuál es la fecha en la cual tú estás en la radio? Cuéntanos un poco. Estamos en Radio Nacional todos los días de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media del día con diversos temas. Es el magazine de la mañana, el magazine de la radio, por donde filan los mejores profesionales. Y estamos también en la tarde con Música Manía Tropical. Tú sabes que la música tropical, los peruanos somos muy alegres, entonces nos gusta nuestra música tropical. Y más aún viniendo de la selva, imagínate.